¿La boda cómo va? Lo vamos a empezar a organizar hasta enero, ya estamos de vacaciones. ¿Cómo ha sentido el estrés? ¿Del bodorrio? Todavía no, yo creo que mientras se acerque la fecha ya va a ser como... Pero no quiero estresarme, yo creo que el estrés viene de querer quedar bien y de que todo esté... Y yo no quiero eso, o sea, creo que quiero pasarla bien, pues es nuestro día. Quiero ser una invitada más. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos.